Esta es tu guía educativa y de actividades para padres en EDDI. Mecanimales. Aprendo a hacer desarrollo personal y social. ¿Sabes por qué escogimos la serie Mecanimales para ser parte de EDDI? Porque a través de estos cinco amigos, tus hijos aprenden a reconocer cualidades y a realizar esfuerzos para lograr una meta. También descubren cómo tomar iniciativas y proponer ideas para alcanzarla. A través de los desafíos planteados en la trama, los niños aprenden a desarrollar la creatividad y el ingenio para la resolución de problemas y responden con motivación a la aparición de nuevos retos. Mecanimales combina dos de los elementos que más fascinan a los niños, criaturas fantásticas y piezas de coches, y además los presenta en un contexto dinámico, porque pueden transformarse en algo nuevo a fin de resolver el reto que tienen por delante. Rex, Unicornio, Komodo, Pie Grande y Ratona son los integrantes de esta banda. Cada uno cuenta con una habilidad especial que es la que mejor se adapta para resolver una misión específica. Además, los Mecanimales resultan muy atractivos a los niños en edad de preescolar por su estilo de animación simple y llena de colores vibrantes. No olvides que este es solo un resumen de la guía educativa y de actividades para padres que encontrarás completa en edi.tv. Edi, pensado para ti, diseñado para tus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!